La Universidad de Antioquia C. de Sonzón realizó la socialización de los proyectos de aula creados por los estudiantes del pregrado de Comunicación Social y Periodismo. Proyecto de aula es el escenario en el que los estudiantes de las regiones pueden mostrar los resultados de sus trabajos investigativos realizados durante todo el semestre. El proyecto de aula es un proyecto pedagógico diseñado para los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo con el ánimo de que los estudiantes desde el primer semestre, desde el primer día de ingreso al pregrado se acerquen a los procesos de investigación y que empiecen a hacer lecturas de su territorio en pro de generar proyectos o iniciativas a favor de los territorios, del desarrollo de los territorios. Entonces la idea es que los muchachos, independiente de que estén en primero o en último semestre, hagan investigaciones que le dejen algo a los municipios o a las sedes o a las seccionales desde el proceso de investigación, desde la comunicación o el periodismo. Los estudiantes estamos muy motivados, estamos muy entregados a la carrera, realmente vemos que estos proyectos de aula que presentamos nos llenan de alegría porque es un proceso y es un resultado de seis meses prácticamente de trabajo, de trabajo duro. En el caso de la sede Sonson, estos proyectos de aula se han centrado en su mayoría en el tema del conflicto armado. Lo abordamos porque nos unimos a Hacemos Memoria, que es un proyecto macro de la Universidad de Antioquia, entonces se nos pedía que tratáramos algo como memoria. Entonces la memoria de Sonson, que más que resaltar ese acto de violencia, esos actos de violencia que se hicieron acá tan fuertes, entonces por eso todos escogimos temas relacionados con la violencia. En la actualidad, el pregrado de Comunicación Social Periodismo en la sede Sonson cuenta con 50 estudiantes distribuidos entre el primer y tercer semestre. Es muy importante la formación de nuestros comunicadores sociales acá en el Oriente Lejano, fundamentalmente porque no hemos tenido presencia como universidad, como institución y seguidamente por el impacto que pueden tener nuestros comunicadores en las diferentes empresas, asociaciones, instituciones de esta región de Antioquia tan importante para el crecimiento no solamente de cada municipio, sino también del conjunto del departamento. Así que la presencia de comunicadores sociales periodistas es necesaria y cada día más, de acuerdo a los énfasis que tiene la carrera, como periodista, como comunicador, como organizacional, en fin, diferentes temáticas que aborda la carrera como tal y que incide en los desarrollos de las empresas y instituciones alojadas en esta región del departamento. En la actualidad, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia estudia la posibilidad de abrir nuevas cohortes de este pregrado en la sede regional.